Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV. Bienvenido a parte número 3 de nuestro curso de FreeCAD. Hoy vamos a ver algo muy, muy, muy importante. Vamos a hacer planos y hacer figuras en base a cálculos geométricos que va a servir mucho para hacer piezas bien interesantes. Para trabajar en planos, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo documento y cambiar nuestra área de trabajo. Vamos a trabajar en Part Designs, que nos da un montón de herramientas nuevas. Lo que vamos a hacer es crear planos y extruirlos, borrar y hacer un montón de operaciones. Vamos primero, nos crea aquí, donde dice crear cuerpo. Necesitamos crear un nuevo cuerpo para poder guardar toda la información de este nuevo plano. Cuando creamos un cuerpo, nos crea aquí body y nos crea un origen en donde vamos a trabajar. No tenemos nada aún, pues necesitamos crear un plano. La hemos siempre en tareas, podemos crear aquí, crear croquis. Aquí arriba podemos dar clic también en crear un nuevo croquis. Nos muestra los planos, vamos a moverlo porque lo pueden ver. En qué plano queremos trabajar. En XY, en XZ o en YZ. Ahora, en XY, mi plano que quiero trabajar le va a dar OK. Me muestra diferentes herramientas que puedo trabajar para poder utilizar planos. Ahora, por efecto, algunas de estas herramientas no se van a accesibles de manera tan fácil. Por efecto, algunas de estas herramientas están muy comprimidas por tener que ponerlo en una sola barra. Yo, esta donde está el puntito, la última, que vamos a ver en el siguiente video, la separo para que sea un poquito más espaciada la información. Lo que vamos a trabajar es con estas herramientas de acá, que son para crear puntos y líneas. Hagamos algo básico para entender cómo funciona esta herramienta. Me voy a ir a crear puntos de croquis. Hago clic, hago clic, hago clic, hago clic y empiezo a poner diferentes puntos. Y voy a cerrar el objeto dando clic en el punto inicial. Cada clic secundario o escape puede salir de la herramienta que estoy trabajando. Y vemos que ya tengo los puntos y las líneas ya creadas. Le doy a cerrar. En la pestaña de tareas nos da diferentes tareas que podemos hacer. Demos ahorita a extruir. Y vemos que tenemos un objeto creado desde la figura que he creado ahorita. Le puedo dar cuántos milímetros deseo yo que se extruya o se haga hacia arriba. Y también puedo dar que sea invertido, que se extruya hacia abajo. Le doy a 20. Y le doy a OK. Ya tengo un nuevo objeto o un nuevo cuerpo que le han puesto el nombre ahorita de PAM. Este cuerpo es como un cuadrado todo feo. Y sobre este plano o este objeto que he creado en base a un plano, puedo jugar otros planos. Digamos, voy a regresar a la vista de enfrente. Y en esta parte de arriba, voy a hacer clic. Le voy a dar crear croquis. Y voy a hacer un croquis sobre este objeto que creé. Voy a hacer un círculo. Le voy a cerrar. Le voy a extruir. Ni es que he creado como una pequeña chimenea. Y le doy a aceptar. Y puedo crear un objeto encima de otro objeto. Esto es bien poderoso porque puedo hacer piezas y después destruir una pieza más. Después destruir otra pieza más. También yo puedo hacer agujeros. Digamos, en este plano acá. Le voy a crear croquis de nuevo. Y le voy a hacer hoy un pequeño cuadrado. Voy a cerrar. Y le voy a dar vaciado. Ni es que ahorita he hecho un agujero de 5 milímetros a través de mi cuerpo. También le puedo decir que atravese todo el cuerpo. O atravese la primera capa que encuentre. Puedo hacer diferentes opciones para diferentes cortes. Voy a dar ok. Ahorita yo tengo mi cuerpo como chimenea. Y he hecho diferentes objetos. Algo genial es que puedo regresar, como recuerdan, a los diferentes sketches que he hecho yo anteriormente. Para editarlos y modificarlos. Tengo que mover el círculo. Y los cuerpos hacia arriba o hacia arriba de la adherencia se van a modificar también. Y no, yo puedo hacer operaciones de crear croquis, modificar croquis, mover los croquis. Y todo esto me va a ayudar a poder crear diferentes figuras más complejas. Si ven, es muy útil usar croquis para poder hacer diferentes trabajos. Tengo diferentes herramientas que puedo utilizar para crear un croquis. Hago clic otra vez en otro plano para crear otro. Y tengo yo, puedo crear líneas. Puedo crear semicírculos. Puedo crear líneas redondeadas. Esta línea redondeadas es un poquito difícil de utilizar. Hacemos clic n veces. Y clic secundario para terminar y crear la línea. Ahí está la línea que creo. También podemos borrar todo lo que tenemos acá. Seleccionándolo. Y en el delete. También podemos usar hexágonos. Vamos a hacer círculos. Alargados. Y otras figuras que vamos a ir viendo poco a poco cuando vamos a ir viendo en otros videos. Lo importante de hacer en este video es que ustedes ya pueden crear objetos. Y hacerlos, extruirlos. Y también hacer agujeros a las piezas. Esto es muy importante para trabajar con figuras. Y díganme en los comentarios qué figuras se les ocurre hacer con este nuevo conocimiento. Si les gustó este video, denle manos para arriba en YouTube. Suscríbanse. Recuerden apoyarnos con Patreon de otra manera. Tal vez vean, si les interesa la camisa, link en la descripción. Y nos vemos en la próxima parte de nuestro pequeño curso de FreeCut. Soy Chepe Carlos de A.L.S.L.B. Nos vemos en el próximo video. Adiós.